¿Qué es el Ayuntamiento de Baracaldo? Para algo redistribuye la riqueza que surge en el propio pueblo, pues resulta que está derivando a las personas más con necesidades hacia instituciones benéficas que puedan ser patrimonio de la Iglesia o incluso el propio Banco de Alimentos. Entonces, lo que queríamos recordar es que no, no, estas cosas no son beneficencia, no dependen de caridad, que siempre la caridad es voluntaria, eso es importante tenerlo en cuenta, sino que tienen que ser ayudas y derechos que se exijan y que se den como tales, sin ningún tipo de contraprestación ni voluntariedad de la institución que las surta. Entonces, bueno, hemos de recordar que esos dineros, al igual que el sueldo de los políticos, depende de la redistribución de la riqueza que genera una sociedad, en este caso el propio pueblo de Baracaldo, y que esas cuantillas y esas ayudas dependen de presupuestos y de derechos que tiene la ciudadanía.